Amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro y acabo la planilla y pienso diez minutos y estiro las piernas como todas las tardes y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas o un oído que escucha como ladra el teléfono o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. ¿Podrías acercarte de sorpresa y decirme ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios tú con el tisne azul de mi carboncillo. Amor de tarde de Mario Benedetti ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!